¡Esté alerta! En estas fechas incrementa el consumo de alcohol y las afectaciones podrían ser fatales. Sí, desafortunadamente en estas temporadas hay un incremento del consumo de bebidas alcohólicas y falsamente existe la creencia de que diversión es sinónimo de abusos. Y máxime en estas fiestas. Esto se ve reflejado en un aumento significativo de pacientes en los centros de integración juvenil. Generalmente en enero son los, cuando nos llega un número significativo de personas a buscar apoyo o ayuda. Según datos de la encuesta nacional de adicciones 2014, el 70% de los adictos inician con marihuana, mientras que el 40% lo hace con el alcohol, siendo los jóvenes el principal consumidor. La supervisión de los padres es de suma importancia para evitar este panorama. Es muy importante, claro que sí. ¿Por qué? Porque si no se cae en el descontrol. Los chicos piensan que tienen la permisividad de hacerlo y se van por otro lado. Así que ya lo sabe, esté pendiente para evitar que las fiestas decembrinas se conviertan en el inicio de un consumo descontrolado que afecte su salud.